Dejaré mi tierra por ti, cruzaré los campos y me iré lejos de aquí Cruzaré llorando al jardín y con tu recuerdo partiré lejos de aquí De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tal largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjará mi destino las piedras del camino, lo que nos es venido siempre queda atrás ¡Suscríbete al canal! Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas dejas huella Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz La rarararara, canto el tom, Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto echó raíces, Melina Y vuelve a reír tus ojos grises, Melina Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Ir amor tengo la alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo y quiero ser algo más que eso Melancolía Melancolía